El laberinto Jorge había escrito un cuento y porque yo se lo pedí porque él tenía ganas o por ambas cosas lo compartió conmigo Siempre le habían gustado los enigmas Desde pequeño se había desafiado a sí mismo a todo crucigrama, acertijo, laberinto, criptograma o problema de ingenio que se le hubiera presentado Con mayor o menor éxito había dedicado gran parte de su vida y de su cerebro a resolver problemas que otros habían inventado Por supuesto, no era infalible Habían pasado por sus manos muchos acertijos demasiado complicados para él Frente a este tipo de dilemas Jorowska siempre repetía una secuencia casi ritual Los miraba un largo rato y de un vistazo, como experto que era definía si el problema pertenecía o no al grupo de los irresolubles Si su mirada confirmaba que lo era Jorowska respiraba profundamente y aún así se enfrentaba a su resolución Empezaba entonces una etapa de frustración ya que el análisis del ritual se convertía casi en una obsesión Aparecían las preguntas imposibles Los caminos sin salida Los símbolos intrincados Las palabras desconocidas y los planteamientos imprevisibles Hacía ya tiempo que Jorowska había descubierto que necesitaba tener éxito en la vida ¿Sería por eso que estos enigmas empezaban a aburrirle? El caso es que poco después de la tentativa se aburría cósmicamente y abandonaba el problema criticando en el fondo de su mente al estúpido creador de aquellos problemas que ni él podía resolver Creo que debido también a que se aburría con los problemas demasiado fáciles llegó a la conclusión de que hay un enigma hecho a la medida de cada resolvedor y sólo uno mismo puede saber cuál es su medida Lo ideal debía ser que cada uno creara sus propios acertijos A su medida, se dijo Pero inmediatamente se dio cuenta de que eso haría que el enigma perdiera interés ya que el creador sabría la solución a medida que inventara el problema Un poco por jugar y un poco animado por la idea de ayudar a otros que como él quisieran resolver esos enigmas comenzó a inventar problemas juegos de palabras, de números problemas de lógica y planteamientos de pensamiento abstracto Sin embargo, su obra maestra fue la construcción del laberinto Un día, soleado y tranquilo empezó a levantar paredes, ladrillo a ladrillo en una de las habitaciones de su enorme casa para construir un enorme laberinto a escala natural Pasaron los años Compartía sus acertijos con amigos con revistas especializadas y con algunos diarios Pero el laberinto no salía a la luz El laberinto no se trasladaba Crecía y crecía dentro de su casa Jorosca cada vez lo hacía más complicado Casi sin darse cuenta El intrincado laberinto empezaba a tener cada vez más caminos sin salida Aquella obra se convirtió en parte de su vida No pasaba un día sin que Jorosca añadiera algún ladrillo tapara una salida o prolongara una curva para hacer aún más difícil su recorrido Yo diría que fue 20 años después cuando en la habitación en la que había instalado el laberinto ya no quedaba espacio El laberinto empezó entonces casi naturalmente a introducirse en el resto de la casa Para ir del dormitorio al baño había que dar ocho pasos al frente girar a la izquierda dar seis pasos más luego a la derecha bajar tres escalones caminar cinco pasos doblar otra vez a la derecha saltar un obstáculo y abrir una ventana Para ir a la terraza había que inclinar el cuerpo sobre la pared izquierda rodar unos metros subir por una escalera de soga hasta el piso superior Así poco a poco su casa se fue transformando en un laberinto de tamaño natural Al principio esto lo llenó de satisfacción Era divertido transitar por aquellos pasillos que lo conducían a veces a rutas sin salida Aunque fuera él quien las hubiera construido era imposible conservar todos los caminos en la memoria Era un laberinto a su medida a su medida A partir de aquel momento Joroska empezó a invitar a mucha gente a su casa a su laberinto pero incluso los que mostraban más interés acababan como él con otros enigmas aburriéndose Joroska se ofrecía a guiarlos por su casa pero al cabo de un rato la gente decidía irse más o menos todos le decían lo mismo no se puede vivir así Finalmente Joroska no pudo soportar su eterna soledad y se mudó a una casa sin laberintos donde pudo recibir sin problemas a la gente Sin embargo cada vez que conocía a alguien que le parecía lúcido lo llevaba a su verdadero hogar Al igual que aquel aviador del principito con sus boas cerradas y sus boas abiertas Joroska abría su laberinto a quienes le parecían merecedores de tal distinción Sin embargo Joroska nunca encontró a nadie que quisiera vivir con él en aquel lugar Sin embargo adiós